Academia, la rueda, clases por Zoom, la rueda. Te preparamos para postular a la universidad. Factor excelencia, factor quinto año de secundaria, examen general de admisión, entrevista personal, clases particulares de razonamiento verbal, razonamiento matemático, biología, anatomía, química, física, alimética, álgebra, geometría, trigonometría, clases virtuales por Zoom, te enseño matemática 1, 2, 3, química general, inorgánica y orgánica, física 1, 2, 3, físico-química. Llamar a los teléfonos 91-24-75-279 y al celular 91-24-75-279. Academia, la rueda, la rueda a nivel nacional e internacional.